Y nosotros nos vamos con el programa de hoy, hemos querido empezar con este tema que para mi hijas es importante. Nos vamos ya con la primera de las entrevistas, tenemos con nosotros a Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Elena, buenos días. Muy buenos días, vosotros sí que sabéis ponerme los dientes largos, me ponéis ahí el mar, la playina. Qué bonito, ¿verdad? Qué bien y está todo preparado. Los dientes largos también para nosotros, porque también ha sido, bueno, tenemos muchas ganas de poder utilizar esas playas, que la tenemos muy cerquita, pero quizá nosotros somos los que menos vamos, al final. Lo dejamos, lo dejamos y al final se nos echa encima el verano, vamos bien poco, pero eso no puede ser. Así que Elena, ya sabes, estás más que invitada a tu segunda casa que es mi hija. Ya tengo fecha, ya tengo fecha. Ya tienes fecha, ay qué bien, estupendo. Bueno, Elena, hoy el tema lo propones tú, es un tema yo creo que muy apasionante y algo desconocido, ¿no? Vamos a hablar de algo que no sabemos exactamente cómo contarlo, cómo se desarrolla. La somatización, ¿qué es lo que es? Claro, bueno, es un tema complejo que implica la medicina, implica el psicoanálisis, es decir, implica lo biológico, el cuerpo somático y el cuerpo psíquico, el aparato psíquico. En primer lugar, cuando hablamos del término somatización, lo podemos entender, casi todos, entendemos que hay algo de nuestras manifestaciones psíquicas que en lugar de expresarlas en palabras, se expresan en manifestaciones corporales, que habitualmente suelen ser manifestaciones que nos incomodan o nos resultan perjudiciales para la salud, ¿no? Pero habría que diferenciar dos procesos. Los procesos psicosomáticos, donde sí hay afectación orgánica, donde sí hay lesión, es una enfermedad donde se lesiona el órgano, suelen ser enfermedades las psicosomáticas para la medicina de origen desconocido y de pronóstico crónico, es decir, que como no se conoce el origen, pues tampoco se plantean tratamientos que puedan ofrecer la curación, suelen ser tratamientos que intentan evitar los brotes o paliar los síntomas, desde la medicina. En psicoanálisis decimos, o estudiamos, desde hace poco más de un siglo, se vienen estudiando estas enfermedades desde esa estructura psíquica, y entendemos que el mecanismo etiológico que produce esas enfermedades, donde hay lesión orgánica, pero hay participación psíquica, es decir, la producción, el mecanismo que produce esas enfermedades, es un mecanismo psíquico. Y esas enfermedades psicosomáticas, dice que son una manifestación de la relación que el sujeto tiene con su goce, es decir, son manifestaciones donde todavía el sujeto no ha podido entrar en la intersubjetividad, es decir, en la relación con los otros. Semana a semana venimos hablando de ese concepto de la sexualidad ampliado, que la sexualidad es cómo el ser humano construye su relación con los otros, con el exterior, con los demás, donde incluimos lo genital, pero donde la sexualidad es toda la forma que tenemos de relacionarnos, de vincularnos con los otros. Claro, abarca mucho más. Claro, entonces el psicosomático es como si todavía no ha podido entrar en ese circuito de relación con los otros, donde hay como un circuito autoerótico, del autoerotismo, donde todavía no ha podido utilizar la palabra. Dice que el psicosomático no tiene historia de deseos. Su historia, el relato que tiene el psicosomático, es exclusivamente sobre lo que le pasa, sobre su dolor, su enfermedad, como si no pudiera historizar. Frente a esos procesos, además, muy importantes de tratar, porque se trata de enfermedades, como digo, crónicas o graves que pueden poner en peligro la vida de la persona y aquellos que padecen este tipo de enfermedades lo saben. Frente a eso encontramos las manifestaciones de una estructura que se llama histeria. La histeria es una neurosis de transferencia, es decir, es una manifestación de la sexualidad del sujeto, es decir, de la relación que cada uno, o que el histérico tiene con los demás, pero que muestra en su expresión una consecuencia de la represión. Es decir, hay algo de mi relación con los otros que reprimo. ¿Y qué ocurre en la histeria? Y por eso ese mecanismo de somatización, que utiliza el mecanismo de conversión. Son como si fueran frases, en lugar de decirlas, expresarlas, hacerme partícipe de ellas, el histérico no puede hacerlo, pero sí lo expresa a través de sus síntomas corporales. Y ahí decimos que esos síntomas, como el rubor, como los mareos, los vómitos, dolores de cabeza, el vaginismo, un montón de síntomas, donde no hay lesión orgánica, pero sí hay manifestación orgánica, sí hay padecimiento, son manifestaciones del deseo. Sí hay historia de deseos. El paciente histérico sí cuenta, sí puede hablar, no se da cuenta de lo que está diciendo, de la problemática, de lo que está reprimiendo, de su sexualidad en relación con esas personas. Pero habla a través de su expresión somática, de sus síntomas, de la aparición de esos síntomas en un momento determinado y no en otro, expresa de esa forma disfrazada o deformada su problemática con su deseo. Entonces son formas de expresión psíquica diferentes, una compromete más la vida, como son los procesos psicosomáticos, pero aún no hay una construcción de la historia de deseos, ahí hay un camino que todavía el psicosomático no ha recorrido, la construcción de hacerse un sujeto del lenguaje, y el otro utiliza el mecanismo de la represión, es decir, hay algo que quito del circuito social, pero que va a volver a repetirse en una situación, en otra situación donde haya algo común con esa primera situación que lo generó. Elena, al final todas estas causas, como bien decías, muchas maneras de somatizar, tienen ese mismo origen, es una forma de expresar algo que no la verbaliza una persona, incluso sentimientos, preocupaciones, etcétera, que nos callamos, nos comemos, y al final el cuerpo de alguna u otra manera lo expresa, ¿no? Claro, es un órgano de expresión el cuerpo, el psicoanálisis es una disciplina reciente todavía, la medicina tiene muchos más años de historia, y a lo largo de la historia de esa evolución científica, ha habido distintos autores que ya describían, describían procesos en los cuales veían que el síntoma no era solo un producto de algo patológico o de una sustancia que nos afectara, sino que era una reacción del sujeto frente a fenómenos. Pero fíjate, porque no hace tanto, se llegaba a creer todavía que ayudando a la persona a poder manifestar ciertas cosas, es decir, como si hubiera un conflicto emocional, y tú le ayudas a ponerle palabras, y entonces la persona ya deja de necesitar expresar corporalmente su padecimiento. Pero Freud dice que eso no resulta suficiente. ¿Por qué? Porque aparentemente el paciente, cuando uno le ayuda a expresar eso, parece que mejora, pero no transforma el mecanismo psíquico de producción de esos síntomas. Entonces, la ambición del psicoanálisis y el trabajo que hacemos es sobre los procesos inconscientes que producen eso, es decir, que hay algo en el sujeto no consciente, algo que inconscientemente en él está determinado a no querer abordar algo de la sexualidad, algo de su constitución como sujeto del lenguaje, algo que todavía le resulta dificultoso poner en ese circuito de la relación con los otros, de nuestra propia mortalidad, de nuestra propia complejidad humana, que como hablamos semana a semana, es lo que estudia el psicoanálisis y lo que vemos traducirse en las enfermedades neuróticas. Entonces, tenemos que transformar esos mecanismos inconscientes en el paciente. ¿Para qué? Para que deje de necesitar ese recurso, pero para que sea una transformación psíquica, no una transformación consciente. Claro, es que es algo difícil porque cuando vemos algo físico y tal, pues podemos, pero cuando se trata de lo psíquico, como bien dices, hay que cambiar de manera inconsciente, lo que expresamos de manera inconsciente, eso hay que cambiarlo para tener ese equilibrio. Es complicado. ¿Qué tratamiento, Elena? Entonces, ¿o qué pautas debe seguir una persona? Sí, pero perdona, Mónica, me gustaría explicar algo para que se entienda muy bien, porque esto del inconsciente parece complejo o nos cuesta de aceptarlo porque es reciente, es novedoso, pero lo vamos a entender mucho si nos vamos a la medicina. Antes de la producción de los tratamientos efectivos sobre ciertas patologías, el ser humano ya intentó mejorar la vida del hombre, entonces había tratamientos tópicos, se inventaban un ungüento, tómate este, ¿no?, este liquidito, es decir, intentaban paliar ese dolor y a veces te alivia, ¿no? Te vas a dar un paseo y te alivia, pues, la molestia que tienes, pero sabemos que no cura, que lo que cura es ir al asco, ¿no?, ir al asunto, al origen del asunto y modificar ese proceso etiológico y ahí vemos cómo hay tratamientos médicos que se han desarrollado y que son efectivos, que te curan de ese problema. Pues el psicoanálisis es igual. No basta con quedarse en esa superficie, en calmar la manifestación del sujeto, sino ir al origen que causa ese dolor. ¿Y cómo vamos al origen? ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, pues, en ambos tipos de manifestaciones que se traducen en estos procesos somáticos de expresión psíquica, el tratamiento indicado es el psicoanalítico. ¿Por qué? Porque es el único tratamiento que hasta hoy en día existe donde se trabajan los procesos psíquicos inconscientes, que se manifiestan en la conciencia, claro está, pero de forma distorsionada, irreconocible. Es decir, que no sabemos de ellos sin ese método que lo interprete, que interprete esos efectos de la conciencia, que en el proceso, en el, no me salen ahora, hay un montón de enfermedades psicosomáticas, ¿no? El lupus evitematoso, que es una enfermedad grave, la psoriasis, hay muchísimas enfermedades. Entonces, claro, no basta con que uno le diga al sujeto, ¿no? Es que usted tiene que aprender a conversar más, hablar más, afrontar su situación. No se trata de eso. Eso no vale que va a curar. Le vamos a curar en ese proceso psíquico, en ese tratamiento donde el sujeto va a aprender a construir con las palabras aquello que tiene que ver con su deseo, pero que no tenía palabras para poder decir. Es decir, es como algo que en el niño se desarrolla en esos primeros años de una forma natural en la relación con los otros y ese sujeto todavía no ha construido ese puente, ¿no? Ese puente en lo psíquico que permita que eso que me pasa con el otro yo lo pueda expresar. Aunque nunca las palabras van a poder expresar todo. Pero por lo menos ese alivio de ese estancamiento que tiene en el cuerpo y que hace que somatice. Claro, sobre todo esa energía sexual, libidinal, nuestra energía psíquica que no se quede en el cuerpo sino que tiene que salir al exterior, que la tengo que poner en circulación. Que inteligente es nuestro cuerpo, de todas maneras porque lo expresa, si no lo expresamos nosotros lo expresa de otra manera. Eso tiene que salir de alguna manera. Habla, nos habla, hay que saberlo escuchar. Eso es, pero no sabemos, pero menos mal que te tenemos a ti cada 15 días aquí. Al psicoanálisis. Y te tenemos en esa consulta maravillosa donde podemos consultar este y otros muchísimos temas, no se imaginan ustedes, la de temas importantes que podemos abordar desde el psicoanálisis. Elena, muchas gracias por estar. Ahí estamos viendo tu página web que ya es famosa, ya la conocemos, elenatrujillo.es y ese teléfono que es más directo para hablar el 626-67-33-32. Todavía tengo buena vista y que me ponen cada vez el monitor más lejos. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos ya prontito por aquí, por las playas, disfrutándolas también. Fabuloso. Un beso grande y que tengáis un feliz día. Un saludo. Gracias, como siempre. Un saludo.